...creativa en esta Barcelona y en esta Cataluña replegada. Hemos apostado hace un año por constituir una asociación constitucionalista, declaradamente constitucionalista, con el fin de elevar un poco el debate político e intelectual en Barcelona y en Cataluña con carácter general. Y debo decir que la sociedad civil ha respondido positivamente también las instituciones en cierta medida. Y hemos empezado con una conferencia inocular y espectacular de Sergio Nelliot en el Fomento del Trabal. Hemos proseguido con presentaciones a cargo de José Piqué, antiguo ministro de los otros exteriores de España. Y luego hemos querido poner, es decir, hemos hecho muchos actos de gran relegancia, yo creo, en el panorama actual que estamos viviendo y de alguna manera para nosotros pues es muy gratificante. Hemos empezado esta aventura hace un año y no sabemos bien bien cómo iban a ir las cosas, que han ido muy bien. También hemos decidido poner el foco sobre Europa, ¿no? En un año electoral, en un año de policrisis, ¿no? Como se dice en la agenda europea, pues era necesario también situar la cuestión europea en el centro de la agenda. Y en este caso hemos empezado también de manera estelar con una conferencia magistral del profesor Sosder Weiler, ¿no? Hace unos meses en la aula magna de la Facultad de Derecho en la Universidad de Barcelona. Y hoy cerramos esta agenda europea con otra intervención estelar que yo diría que para nosotros es un privilegio, un inmenso honor poder reunir en esta sala, en la sede de las instituciones europeas en Barcelona, pues a los polentes que aquí tenemos reunidos y que ahora les presentaré. ¿Por qué un ciclo, o por qué acabar el año Tocqueville con Europa? Bueno, porque la agenda política, en esta voluntad de elevarse por encima de lo local, pues obviamente no podemos obviar el hecho de que formamos parte de la Unión Europea, de que la mayor parte de las políticas que nos vinculan son de origen europeo y por lo tanto es una variable que no se puede obviar, ¿no? Entonces, hemos organizado este diálogo sobre el futuro político de Europa y este diálogo que tiene que ser flexible, una conversación entre expertos eminentes. Ahora les pasaré a presentar a nuestros ponentes. Tengo a mi izquierda, en primer lugar, a Pilar del Castillo, catedrática de Ciencia Política de la UNED, ha sido directora del CIS, ministra de Educación, Cultura y Deporte con José María Aznar como presidente del Gobierno, eurodiputada del Partido Popular Europeo desde el año 2004. He visto, repasando su biografía, que había sido de relatora en infinidad de comisiones parlamentarias del Parlamento Europeo, lo cual también eso demuestra, no solo la voluntad de ejercer la política a nivel europeo, sino también de trabajar duramente en estas comisiones parlamentarias, que es donde se hace realmente la política del Parlamento Europeo. Seguro que me olvido algún cargo importante, pero todos conocemos, digamos, su trayectoria y le agradecemos sobremanera que haya venido expresamente para este acto del Club Tocqueville. Luego tenemos a su izquierda a uno de los politólogos más reconocidos europeos y a nivel internacional, el profesor Pascuino. Yo como politóloga, estar sentada con una catedrática de Ciencia Política y con un catedrático de mérito de Ciencia Política de la Universidad más antigua del mundo, la Universidad de Boloña, pues es un inmenso privilegio. Aquí también, cuando uno repasa la biografía del señor, del profesor Epascuino, pues realmente decenas de obras manuales de Ciencia Política, de Política Comparada, que han sido referencia para todos los estudiantes y docentes no solo de Italia, sino también a nivel mundial. Es doctor Oloritz-Clausa por varias universidades argentinas, ha sido también senadora, tiene una experiencia política, creo que durante tres viejas laturas, ha sido senador, por el partido de nueva izquierda en Italia, y luego una cosa que realmente marca, digamos, la distinción superior que es miembro de la academia de Linzi, italiana, que es como la creme de la creme, digamos, en Italia y a nivel internacional. Por lo tanto, le agradezco infinitamente aquí también su presidencia aquí hoy. Y finalmente tengo a mi derecha el señor Enrique Barón Crespo, aquí también, pues una biografía espectacular. Yo creo que ha sido más o menos todo, ¿no? En el Parlamento Europeo, presidente del Parlamento, vicepresidente, presidente de la Revolución Socialista Española. Menos subjierto. Menos subjierto. El señor Crespo, que también ha ejercido una cartera ministerial, ¿no? Con el gobierno del presidente Felipe González, creo que también su ministro, ministro del transporte. Aquí también, catedráticos, o una persona por la Universidad Castilla de La Mancha, infinidad de reconocimientos. Bueno, yo creo que todos nos damos cuenta, digamos, del panel de altísimo nivel que hemos conseguido reunir esta tarde en Barcelona. Entonces, en primer lugar, agradecer esta respuesta positiva a esta invitación del Club Tocqueville. También decir, no puedo dejar de señalar que esta acción o este evento también ha sido posible gracias a las cátedras Jean Monnet en Políticas Europeas de la Autónoma, que ostento la Cátedra en Gobernanza Europea de la Compa de Fabra y, obviamente, la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona. Entonces, el diálogo que vamos a intentar invadir aquí hoy gira en torno a unas preguntas flexibles, genéricas, que iré planteando a nuestros ponentes y, bueno, veremos un poco cómo fluye la conversación. La primera pregunta que les quería plantear es sobre... Acaba de llegar nuestro director de la oficina del Parlamento Europeo, Sergio Rivalega. La primera pregunta es sobre crisis y unidad europea, que es una pregunta nuclear sobre hasta qué punto las crisis en Europa en realidad han sido motor de integración. Hace cinco años pensamos que nos íbamos a despeñar, que la Unión Europea iba a implosionar, pero en realidad, cuando uno mira la trayectoria europea, desde el nacimiento, desde cómo nace la primera comunidad europea, la evolución de esta Unión Europea y como estamos ahora saliendo de esta policrisis migratoria, brexitera y de todas las ramificaciones económicas, la primera pregunta sería, ¿Europa se crece en la adversidad? La crisis es motor de integración y no de dilución. Señora del Castillo, empezó así, por cierto. Muy bien, bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación Torqueville, muchas gracias en especial a Valentí Puch. Y esto no le he dado, así que no, en fin, no somos, es relativamente pequeño. Yo creo que la voz llegaba. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado, es una enorme oportunidad de estar hoy aquí en Barcelona, a escasos días de las elecciones del 26 de mayo, con lo cual todo esto está muy fresco, está muy fresco, porque lo ha estado, en fin, en los momentos de la campaña electoral y ahora mismo todavía lo está y estará durante algún tiempo. Vamos a ver, yo creo que las crisis, como en la política nacional y como en la vida misma, fuerzan a buscar soluciones más contundentes para poder salir adelante. Hay que ser un poco más disruptivo en las soluciones si no se quiere aletargar uno en el futuro inmediato que tiene por delante. La correlación entre crisis y decisión tampoco es tan exacta a lo largo de la historia de la Unión Europea. Naturalmente, si nos remontamos a su fundación, pues sí, por consecuencia de una crisis, de un drama extraordinario, que fue la Segunda Guerra Mundial. Ahí estamos ante una situación de extraordinario drama y una consecuencia que es la búsqueda de un proyecto común para, de alguna manera, evitar al menos que explosionaran confrontaciones entre los distintos países europeos, en especial, en fin, los dos motores primeros y grandes que eran Alemania y Francia. Pero luego, si vamos viendo los tratados, si hay una correlación entre los distintos tratados y la presencia de una crisis en el sentido estricto del término, pues hay veces que efectivamente ha habido una conexión mayor y veces que ha habido una conexión menor. No me voy a detener en ver cada uno de ellos, desde el Tratado de Roma a, no sé, a Lacta Única, al Tratado de Mastricht, al Tratado de Lisboa o al Tratado de Niza antes, es decir, hay un avanzar que a veces puede estar conectado con un momento un poco más convulso o no. Yo creo, por tanto, en ese sentido, que no existe esa correlación, pero creo que el proyecto de la Unión Europea ha ido constantemente, constantemente evidenciando la necesidad de que se desarrolle, la necesidad de que siga adelante. Por ejemplo, en estos momentos que estamos en un mundo globalizado y que los grandes desafíos son desafíos mundiales, son desafíos globales, el valor añadido de la Unión Europea es, si cabe, mayor que nunca. Viene por una crisis, no viene por una crisis en el sentido estricto del término. Naturalmente tuvimos la crisis del 2008, que eso ha tenido una serie de consecuencias, sobre todo en algunos estados más que otros. Hemos tenido el Brexit ahora, pero hemos tenido muchas más cosas. Hemos tenido el desarrollo de la globalización, hemos tenido las crisis migratorias y los problemas migratorios y hemos tenido también fenómenos como la digitalización, que suponen una desintermediación de la política con el ciudadano y que ha generado otro tipo de problemas nuevos. Y sobre todo por encima de esto, es evidente e incuestionable, me parece a mí, que hoy la Unión Europea es más necesaria que nunca. Hasta el punto, que esto lo haría como conclusión, pero lo adelanto ahora, que o nos focalizamos en aquellos problemas que requieren una acción común al nivel europeo, o el futuro de cada uno de los países que componen la Unión Europea está condenado a una creciente irrelevante. Se trate del mayor país de todos ellos, de Alemania a cualquiera de nosotros. Es decir, la única posibilidad para que cualquiera de los países de la Unión Europea tengan una relevancia en el mundo, es que la tengan conjuntamente a través de la Unión Europea. Por eso me parece que es absolutamente decisivo y habrá posibilidad de, por lo menos, en mi caso, continuar un poco por esa línea y que es la que me parece, que es la que orienta el futuro. Muchas gracias. Señor Darón Fresco. Bueno, ante todo, agradecer al Club Tocqueville la invitación. Bueno, yo tengo dos amores en mi vida política. Primero, preguntame mi memoria. Primero, esto, pensar que España podía ser una democracia. Y yo soy padre constitucional. La otra es pensar que podíamos incorporarnos a la Constitución Europea. Y son dos amores que se han realizado en mucha medida. Y voy a contestar ya directamente a la cuestión de las crisis. Bueno, en primer lugar, esto de considerar que las crisis son como una especie de infección o de desgracia que nos ocurre, es absolutamente falso. O sea, crisis, nuestra vida, la vida de las personas, es una sucesión de crisis. Por eso, se dice que hay la crisis de la pubertad, la crisis de la madurez, la crisis de la senectud. Y el verbo griego, trinein, lo que viene a significar es que se produce un cambio y hay que decidir. Y los chinos, que funcionan con ideogramas, crisis, el ideograma es oportunidad en la parte de arriba y riesgo en la de abajo. Bueno, entonces, como dijo Monet, en una frase que se cita mucho, que la construcción europea se hará a través de crisis porque precisamente ha sido sistemáticamente una enmienda a nuestra historia, sobre todo a la historia que hemos hecho desde el final del Imperio Romano, que se traduce en el mayor periodo de paz que hemos vivido. Pero, acabamos de vivir un momento muy importante. Porque, claro, aquí es que en Europa cuando hablamos, siempre hablamos de la cantidad de desgracias que nos ocurren. El Brexit, no sé qué, tal, bueno, todo, todo va muy mal, pero vamos a ver. Hay dos temas que no han estado presentes en la campaña electoral. Uno, el euro. ¿Por qué? Porque tres de cada cuatro ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea no consideran que eso está en riesgo, aunque no está, eso sí que está en riesgo, pero porque funciona, incluso ahora mismo, por ejemplo, en un país en donde se discute todo como en Italia, hay una propuesta de hacer mini-vots que es una especie de vales, bueno, ya les han dicho no en Bruselas, se lo han dicho en Roma, empezando por el presidente de Gámez. Vamos aquí a dejarlo de tonterías, ¿no? Entonces, ese es el primer dato, no se ha debatido sobre el euro, ni siquiera el señor Salvini y la señora Le Pen, ¿eh? No digo ya los que creen, no ha sido un tema electoral. El segundo, bueno, han votado en promedio, la participación ha subido diez puntos, ¿por qué? No porque la gente se haya convertido a Europa, ha encontrado a Dulcinea o o a la metriche del Dante, no, es porque hay una cosa en la humanidad que se llama el instinto de conservación, bueno, entonces, es que en el mundo actual y sobre todo con algunos vecinos y antiguos aliados como el presidente Trump, como el presidente Putin, entre otros, bueno, pues la verdad es que uno piensa desde el punto de vista del instinto de supervivencia que las cosas que tenemos que resolver las resolvemos las fundamentales mejor en Europa. Y esto explica que la gente vaya a votar más. Porque cuando planteas el problema, por ejemplo, del empleo, del desafío, concretamente, que ha mencionado Pilar del Castillo, de la digitalización, cuando se plantea el problema del futuro tecnológico, cuando se plantea el problema de la supervivencia, bueno, pues es que en Europa nos hemos dado cuenta, algunos no todavía, esto de que la interdependencia es absolutamente fundamental para sobrevivir. Y yo creo que esa es la gran cuestión ahora mismo. Entonces, yo no estoy tan preocupado porque tengamos crisis. Yo la verdad es que sobrevive de unas cuantas, en España hay un grupo. O sea, bueno, y lo que hay que hacer no es empezar a quejarse. Yo a veces cito lo que nos decíamos en el gobierno, el primer gobierno González cuando íbamos a negociar, aquí hay un testigo y un participante, ¿verdad? Esto, ¿qué decíamos? Decíamos, hombre, mira, se llora en casa y luego se va a negociar. Porque eso de andar llorando otro día y de andar quejándose, eso no funciona y además pierdes incluso tu propia dignidad. Es decir, yo creo que en ese sentido nuestra participación en Europa, lo digo como Estado, como España, pero además en la construcción europea, la verdad es que si hacemos un balance en términos de paz, de prosperidad y de posibilidad de futuro, pues yo creo que estamos siguiendo y estamos continuando y además ahora es más necesario que nunca porque ya no tenemos un padrino que nos quiera echar una mano y tenemos que decidir nuestro futuro. Por lo tanto, ante las crisis hay que saber tomar decisiones y sobre todo yo creo que cuando se produce un incremento del 10% en la participación, pues hombre, no es para estar llorando, es para ver qué podemos hacer de cada futuro. Muchas gracias. Primero, yo no tengo ninguna responsabilidad de lo que hace el gobierno italiano. Ninguna, absolutamente. No he votado los partidos de gobierno y no comparto lo que hacen hoy. Como Baron Crespo ha dicho, Italia es una situación totalmente diferente y le diría opuesta. Se negocia en casa y se llora en Europa. Segundo, yo no creo que es correcto hablar de crisis. La crisis en griego sería ruptura. No hay ruptura en la historia de Europa. Hay momentos de dificultades, hay problemas, hay desafíos. Creo que la palabra correcta sería desafíos. Es decir, Europa tiene enemigos, no podemos olvidar que tiene enemigos, y tiene problemas que debe controlar y resolver. Y son problemas de crecimiento, hay problemas de adolescencia, de crecimiento, pero son desafíos. Los desafíos son necesarios porque producen conflictos, producen ideas, pueden ser desafíos creativos. Y si, como yo creo y como Europa es, en verdad, una institución yo diría bastante democrática, y si ustedes dicen que no es bastante, yo diría muy democrática. Si Europa es una organización muy democrática, el marco de las democracias es aprender, las democracias aprenden, aprenden de los desafíos, aprenden cómo tratar los problemas que aparecen y cómo resolverlos. Creo que si miramos a la historia de Europa desde 1948, 49, podemos decir que Europa ha aprendido mucho, que continúa a aprender. El hecho que los electores europeos han decidido participar mucho más en 2019 que en 2014, es una indicación muy clara que los electores aprenden también, saben cuando hay momentos importantes, saben cuando hay desafíos, saben cuando es necesario expresar sus preferencias, intereses, elegir un parlamento que sea representativo. Veo algunos desafíos al interior de Europa y algunos desafíos al exterior de Europa. Los desafíos al exterior de Europa son muy importantes y serios, es decir, el desafío de los migrantes, de la migración, que es un problema que Europa no puede resolver dentro de Europa, sino en los países que tienen los migrantes. El desafío económico es un desafío que viene de los Estados Unidos y que Europa puede resolver. Yo creo que la mayoría de los Estados europeos han resueltos los desafíos del crecimiento económico. Italia es el verdadero hombre malado de Europa porque no crece y tiene una deuda pública monumental. Entonces, si aprendemos de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, de lo que hemos hecho, podemos continuar con la construcción europea. creo que el Parlamento europeo elegido en mayo tiene muchos elementos positivos. Clara división entre los que son favorables a la Unión Europea, al crecimiento de la Unión Europea, y los que son contrarios. Y los que son contrarios son útiles porque presentan algunos elementos que deben ser enfrentados. son útiles porque crean, como puedo decir, un debate más intenso. Europa no puede crecer mucho a través de negociaciones entre élites. Debe establecer una relación mejor con el Estado y con los ciudadanos europeos. Entonces, tengo una visión bastante positiva, pero que puedo justificar con referencia al hecho que las democracias aprenden y que los electores también aprenden. Es un postulato democrático. Si ustedes no creen que los electores aprenden, es un problema, pero es un problema de usted, no de los electores. Gracias. Muchísimas gracias. Al hilo de lo que comentaban los tres ponentes, nuestra referencia a los resultados electorales de las últimas elecciones europeas, claro, ¿qué podemos inferir de las teorías que estamos observando? Hemos observado más participación de manera decidida, 10 puntos más es mucha más participación, más politización, más implicación ciudadana en esta convocatoria electoral, tradicionalmente considerada como de segundo rango, más politización, más conflicto, más fragmentación del arco parlamentario, del hemiciclo, lo cual quizá dificulte la configuración de las coaliciones parlamentarias, nuestra relativización del peso tradicional del Partido Popular Europeo y del Partido Socialista Europeo, siendo todavía obviamente las fuerzas dominantes en el hemiciclo, pero digamos que se ha diversificado, hay nuevas tendencias, hay una mayor fragmentación, por lo tanto hay una mayor deliberación y quería su opinión sobre efectivamente hasta qué punto el hecho de que haya mayor conflicto, mayor fragmentación, mayor deliberación en el fondo es una muy buena señal para la Unión Europea más allá de la configuración de las mayorías parlamentarias en el sentido de que implica la aplicación de los principios democráticos de pluralismo etc. Bueno, si queremos ... Sí, creo que la palabra fragmentación no define exactamente lo que ocurre o que ha ocurrido en el Parlamento Europeo. Hay una distribución del poder diferente del periodo de 2014, los dos grupos liberal demócratas y Vertes han ganado escaños, eso refleja exactamente lo que la opinión pública europea considera importante, es decir, los derechos y el medio ambiente, me parece muy significativo. Hay grupos, no sé si los que la mayoría de ustedes llaman populistas, lo que nosotros en Italia llamaremos soberanistas, van a construir grupos parlamentarios porque tienen un problema de números y tienen un problema del hecho que si son soberanistas no pueden en verdad crear grupos unidos porque los soberanistas tienen diferentes posiciones, tienen diferentes expectativas, si defienden la nación, las naciones no se pueden unir dentro de un grupo parlamentario, eso es un problema. Pero la distancia entre los socialistas europeístas y demócratas, los verdes, los libertad demócratas y los populares no son grandes, no han crecido, es decir, hay un eje, hay dos ejes, un pequeño eje dentro de división, dentro del grupo de los europeístas y hay un eje más importante, un clivaje entre los europeístas y los que no son europeístas, no son europeístas porque son contra la Europa, Europa no son convencidos, son contra una visión de Europa y tienen muchas diferencias al interior de esa contra visión de Europa. Entonces, lo que preveo es un debate más intenso, probablemente más conflictivo, pero yo creo que la política es conflicto, no es solamente negociación, no es solamente colaboración, entonces un conflicto verdadero sobre no solamente las políticas, los principios también es útil, puede producir informaciones para los electores, puede producir alternativas, porque no hay nunca una sola decisión que puede resolver todos los problemas, entonces si hay conflicto hay una circulación de ideas, circulación de propuestas, circulación de soluciones que pueden ser muy útiles al futuro político de Europa. Muchas gracias señora Castillo. Sí, bueno, pues en la misma línea de lo que ha dicho el profesor Castillo, me gustaría decir antes que el tema de la participación es un poco a veces engañoso, porque la participación media es cierto que ha subido esos 10 puntos, pero por ejemplo la contribución que ha hecho España en eso, es una contribución notable también, pero porque hemos tenido elecciones autonómicas y municipales, si hubiéramos tenido elecciones europeas sin las autonómicas y las municipales, pues tendríamos que haber comparado con lo que ocurrió en el 2014, entonces estuvimos solos y a ver que habría podido pasar, seguro que habría habido menos votación, pero también hay países por ejemplo como Holanda que han votado el 40%, en Portugal han votado el 30%, los países del este ha ido desde el 22% al 30 y poco por ciento quitando el caso de Polonia incluso en Hungría donde en fin hay todos los problemas que hay y está tan activado por sus actuales gobernantes la movilización pues se ha votado nada más que un 33% es decir que todo esto tiene también que somos 27 países más el Reino Unido y por tanto la casuística la variedad los matices aunque nunca da tiempo entrar en ellos pero también hay que considerarlo en otros ámbitos lo que se ha producido efectivamente es una redistribución del poder pero una redistribución del poder que no altera la configuración macro de las fuerzas de los conjuntos de fuerzas políticas en el Parlamento Europeo por ejemplo sumando los mescaños que tenían los Partido Popular Europeo el Grupo Popular Europeo los Socialistas los Liberales y los Verdes porque los Verdes en términos generales el doctor tiene una presencia alemana muy fuerte y son muy institucionales no es y respecto de la Unión Europea pues totalmente europeístas pues en el año 2014 sumaban 529 escaños y ahora estos grupos parlamentarios suman 513 escaños ¿qué ha ocurrido? pues lo ha ocurrido en cierta manera un trasunto de lo que ha pasado en muchos países de los que configura la Unión Europea que los sistemas de partidos han pasado de ser sistemas de partidos con un componente bipartidista más significado a tener una distribución que bueno se le podría llamar a lo mejor una suerte de partidismo suave bipartidismo suave muy suave o ni siquiera eso está configurado pues por cuatro fuerzas que son a veces casi casi tienen el mismo tamaño de representación parlamentaria es decir al final la Unión Europea es mucho y es bastante lógico el reflejo de los países que la componen y los sistemas de partidos los problemas en fin cualquier elemento de que haya que tener en cuenta para hacer una reflexión sobre un ámbito político o un sistema político el de la Unión Europea subgéneris por naturaleza pues en el fondo está todo interrelacionado y es la reflejo la expresión de lo que haya ocurrido de manera que pues de nuevo la misma línea que decía el profesor Castuno lo que ha habido es esa redistribución pero ese conjunto de fuerzas siguen teniendo el peso que tenían antes en el 2014 de tal manera que cualquier intento por parte de las fuerzas más críticas con el proyecto europeo y más anti-europeístas de modificar ciertos asuntos elementales que afecten a la propia constitución de la Unión Europea es inexistente porque nunca habría esa mayoría estamos por tanto en una situación muy similar desde ese punto de vista a lo que estábamos entonces ¿cuáles son los problemas? los problemas para mí no es ese es uno de los que se había hablado mucho antes de las elecciones parecía que antes de las elecciones cantidad de analistas de toda naturaleza bueno pues auguraban que aquello iba medio a desaparecer porque los anti-europeístas iban a tener un peso tan extraordinario que iban a facultar a mí me pareció siempre que no veía por dónde daba podía dar eso y no es así ahora estamos confrontados a otro tipo de problema la gran pregunta es hacia dónde va la Unión Europea y qué papel quiere jugar en el mundo esa es la pregunta esa es la pregunta porque lo demás a la altura del siglo XXI en el que estamos y con la globalización y la digitalización que es el principal motor de la globalización Europa se tiene que plantear si efectivamente quiere ser un actor fundamental en ese escenario global y que eso le permita defender los intereses y representar bien los intereses de los europeos tanto desde el punto de vista de sus valores como desde el punto de vista de sus deseos de prosperidad económica o de la propia seguridad o por el contrario va a acabar replegada hacia sí mismo no tanto porque se quiera romper por parte de las fuerzas principales sino por la incapacidad de efectivamente situarse en la línea del liderazgo y eso es lo que en esta legislatura Europa se juega a mi modo de ver de una manera nada es determinante a lo mejor dentro de cinco años estamos de nuevo diciendo lo mismo estos cinco años van a ser determinantes pero teniendo en cuenta la velocidad que tiene la transformación digital que por su digamos extensión por su profundidad y por su velocidad no se puede comparar a ningún otro momento revolucionario de la Europa en fin finales de la etapa moderna y de la Europa contemporánea desde luego sí que se juega Europa en esta legislatura la Unión Europea la posición que quiere tener yo creo que y eso lo diré luego para no extenderme más creo que hay una oportunidad creo que hay una oportunidad porque creo que hay una serie de condiciones que están ahí para que potenciadas sirva para efectivamente estar en esas posiciones de liderazgo pero dependerá de lo que hagamos muchas gracias señor si gracias es cierto que el debate es por y contra Europa pero si me si se me permite avanzar un poco yo creo que estamos haciendo y con la participación electoral pasó una cosa y es que estamos en el promedio casi de muchas elecciones y lo digo en el punto que vi de las elecciones en Estados Unidos o en Suiza que no creo yo que sean sospechosos de ser países poco democráticos yo creo que lo que estamos viviendo ahora es la consolidación de la sociedad civil europea no es militar porque lo demás todo el mundo se apunta a la sociedad civil y sobre todo los que no se presentan en elecciones siempre la representan entonces no estamos todavía en el demos europeo pero la ciudadanía la moneda y la ciudadanía que conseguimos añadirla en la negociación del tratado de Mastri me tocó a mí pedírselo al consejo a la conferencia intergubernamental a partir de lo que pensaba el parlamento y lo que había dicho en el tratado de Spinelli eso está configurando una sociedad civil y la moneda es decisiva entonces para centrar el futuro en el próximo semestre ¿cuál es la situación actual? se ha elegido un nuevo parlamento no sé las cifras exactas se han presentado gente que viene de más de 300 partidos que forma 12 grupos parlamentarios 11 o 10 todavía no está definido y estos son los protagonistas en este momento en el parlamento europeo pero es que en este semestre se va a producir la renovación de todos los responsables de las instituciones europeas no es un problema solo del parlamento está el consejo está la comisión está bueno la presidencia del parlamento esa se negociará un poco en casa esto y luego está la presidencia del banco central europeo y le digo al profesor que nunca le pagaremos a Draghi lo que ha hecho por Europa whatever it takes tres palabras que desde 2012 nos han salvado me quiere decir algo bueno de Italia entonces situando la cuestión en este momento se está constituyendo el parlamento lo hará en la primera semana de julio y bueno esto de esta especie como que nos anunciaban de ofensiva populista y tal bueno pues primero hay varios grupos que todavía están por formarse por ejemplo el señor Faras que no se presenta a la cámara de los comunes que está en Estrasburgo y quiere seguir porque claro es que en Estrasburgo hay muchos más medios que en la cámara de los comunes y bueno miren los problemas que tienen por ejemplo unos refugiados políticos en el parlamento europeo que es la familia Le Pen desde los yo cuando llegué estaban ahí tuve que echar a varios lugares tenientes de ellos porque bloqueaban el parlamento bueno y y negocié con Le Pen ¿te acuerdas? y le dije usted y yo estamos en las antípodas pero estamos de acuerdo en una cosa hay que respetar a la presidencia y al reglamento y entonces me dijo bueno pues que pidan perdón y yo someteré a votación que vuelvan entonces yo esta historia de que son unos grupos y tal si es que el único lugar en que se encuentran y lo ha apuntado un poco el profesor es en la caja del parlamento es en la caja vamos a ver esta mañana un representante de un partido que es Vox que va a estar con los flamencos que apoyan al inquilino de Waterloo bueno esto dice es que si me sacan los flamencos un lazo amarillo yo saco un retrato del duque de Alba bueno desde el punto de vista folclórico está bien pero eso no es Europa vamos a ver entonces ¿cuál es la cuestión? la primera elegir al presidente de la comisión entonces se está discutiendo entre la teoría del speech en candidat lo del speech en candidat no es un invento alemán es que dicho en alemán parece más serio es el funcionamiento de un régimen parlamentario normal el primero que puede pretender ir al ejecutivo es el que ha salido en cabeza pero el ejecutivo se forma a partir del que consiga o de la que consiga esto tener la mayoría del parlamento bueno y este es un debate en el que en este momento por ejemplo y se ha planteado también porque parece que es que hubiera una especie de pacto PPE socialistas y demócratas de toda la vida ¿no señor? esto está en función también de lo que puedes conseguir ahora mismo pues esto si hay una una propuesta hay un candidato en cabeza que es el del PPE el señor Manfred Werner y hay una propuesta de Francis Zimmerman de hacer un ejecutivo progresista negociando entre varios grupos bien ese es un debate político muy interesante y programático y luego está el consejo porque al final el que manda en última instancia en Europa todavía es el consejo y todo esto además y no me den mentir a Pilar todo esto en estas negociaciones todo el mundo lleva unos puntos ¿verdad? y no se puede pretender el saltar la banca y quedarse uno con todo y además hay que tener en cuenta pues norte sur este oeste género ya todo lo cual hace que la negociación sea muy complicada y es lo que vamos a vivir en estos próximos seis meses es la primera cosa y tiene mucho interés el ver cuáles pueden ser las respuestas que hay que dar o que va a figurar por ejemplo en el tema de la unión económica y monetaria digo de paso que esta mañana después de 16 horas los ministros de economía han llegado a un acuerdo para tener un presupuesto del euro bueno es que Europa es aquí es los que estamos los que tenemos experiencia europea esto va al mismo tiempo de arquitectos y albañibles está todo el día construyendo a veces destruyendo pero vamos normalmente se construye más entonces yo creo que eso es lo inmediato hombre que esto no se hace en un mundo cerrado en un club que no tiene un mundo evidentemente tenemos un desafío geopolítico muy importante tenemos un desafío también de futuro pero me parece que centrando la cuestión en estos en el futuro inmediato esto es lo que va a pasar en los próximos seis meses yo creo que políticamente a mí me parece que es muy interesante tampoco hay que andarse quejando otro día el doctor Kevil nunca nos quejamos siempre estamos agradecidos recogiendo lo que acaba de comentar sin duda uno de los temas ahora en los medios en las instituciones europeas es la renovación de las presidencias de los top jobs pero yo me pregunto bueno de hecho recuerdo los que están todavía en la página web de la unión europea los vídeos promocionales por ejemplo de la comisión Duraparoso donde explicaba Duraparoso que el método de nombramiento de los comisarios que van a conformar este gabinete hace que de facto la ideología sea muy relativa porque y decía él al finalizar el vídeo my party is Europe no esto ya lo dicen los tratados que tiene que ser independiente etcétera etcétera pero mi pregunta es ¿cómo se puede politizar dotar de contenido político la comisión europea si de facto lo que tenemos es un gobierno un gabinete un colegio de comisarios cada uno nombrado por una mayoría parlamentaria diferente si tenemos 27 comisarios y que cada estado nombra un socialista un conservador un liberal un ecologista al final la composición de este gobierno de la comisión si es que es un gobierno que actúa de manera solidaria como colegio esto ¿cómo se politiza? es decir tenemos lo mismo en el Consejo Europeo porque en el Consejo Europeo tenemos un primus inter pares pero este primus inter pares claro durante la gestión de la crisis me da la sensación de que el liderazgo estaba más puesto en lo que decía la canciller alemana que lo que decía Donald Tusk siendo presidente del Consejo Europeo ¿por qué? pues quizá porque el método de representación indirecta y el hecho de que estas instituciones al top nivel la comisión el Consejo Europeo no dejan de estar conformados por los estados y cada estado tiene una mayoría nacional diferente entonces mi pregunta es ¿cómo se puede entiendo lo del speech and candidate la parlamentarización formal de la comisión a través de este vínculo que se establece entre elecciones europeas y la posibilidad que se le da al Consejo Europeo de hacer caso de estos resultados para nombrar un presidente de la comisión europea pero una vez pasado esto ¿esto en qué medida se va a traducir en que la comisión tenga una u otra ideología cuando los que conforman la comisión por naturaleza proceden de ideologías diferentes? A todos Perdón perdón por la... Bueno no se ha inventado el speech and candidate ahora cuando se negoció el tratado de Maastricht que es la primera vez que el Parlamento Europeo pudo hablar con el Consejo y con los gobiernos a mí me tocó esto decirles fue en el conclave antes de Maastricht una especie de venidor molandés helado una cosa tremenda esto me tocó decirles oiga nosotros en aquella época el mandato de la comisión eran dos años renovables y les dije oiga tiene que ser de cinco años y hubo ministros que me preguntaron ¿y por qué cinco? digo pues porque nos eligen por cinco y para algo entre estamos ¿no? entonces ahí se empezó a establecer la participación la posibilidad de participación esto por parte del Parlamento que ha ido madurando a la speech en cantidad y que en este momento es un tema sometido a debate el presidente Macron no ha ocultado que no tiene ninguna simpatía por eso porque además un francés de la quinta república no tiene cultura parlamentaria para entenderlo o sea no, no es que es así entonces me sacaba el tema de Durao Barroso yo creo que a Durao Barroso hay que agradecerle que no destrozara la comisión absoluta ¿eh? porque claro por ejemplo esto estuvo a punto de pasar como comisario de justicia y política interior el señor el profesor Butiglione que no ocultaba su su homofobia y no ocultaba su discriminación hacia la mujer y bueno me tocó a mí ya tenía responsabilidades organizar el decir bueno yo se lo dije al presidente del gobierno nuestro grupo no le vota a este señor le pone un veto si es que no puede ser y entonces habló con Berlusconi que puso pues a otro ¿no? entonces no es tan claro lo que sí es cierto es que la comisión y es una negociación que tiene que hacer el presidente de la comisión con los gobiernos la comisión tiene un cierto carácter de gobierno de coalición ciertamente no formal no formal no puede ser pero bueno la comisión en eso vota también es decir que y lo que sí es cierto es que hay en lo que decía el profesor por o contra Europa en la comisión pues lógicamente la gente que está que está por Europa ¿bien? Sí vamos a ver yo creo que estamos hablando de planos distintos de cosas distintas una primera en la intervención que ha hecho antes Enrique vamos a ver lo que va a ocurrir ahora pues es lo que está ocurriendo en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos aquí no es otra cosa es que bueno hay unos resultados electorales los resultados electorales establecen unas correlaciones de fuerza distinta que ahora pues eso se tiene que reflejar en qué gobierna qué cómo gobierna tal ya no estamos en el bipartidismo cuasi perfecto en el que estamos con lo cual uno que ha sacado tres diputados regionales frente a otro que ha sacado 20 como el de 20 lo necesita pues lo tiene que meter en el gobierno o tal y se puede plantear situaciones muy de ese tipo bueno pues aquí es lo mismo es decir aquí pues ahora con esos resultados hay que componer una hay que elegir un presidente de la comisión que al final se elegirá pues por esa mayoría que yo decía antes de un 500 y pico incluyendo a los verdes muy similar a la que se eligió entonces eso se hará en función de cómo se reparta pues la presidencia al consejo si hay un grupo parlamentario al frente de la comisión ese mismo grupo parlamentario procedente de esa misma familia política no podrá estar en la presencia del consejo o no podrá estar en la presencia del parlamento ahora se distribuirá más porque el reparto del poder pues ha sido más equilibrado en fin lo que hemos venido leyendo estos días sobre nuestros ayuntamientos y sobre nuestras comunidades autónomas llevado a la comisión perdón las elecciones europeas o por elecciones europeas y constitución reordenamiento ahora de las instituciones de los puestos de decisión el tema de el famoso tema del déficit democrático el famoso tema de la representación que es indirecta en unos casos en un caso en el parlamento o que es híbrida que tal yo creo que con esto debemos ser ponerlo en una casilla un poco especial ¿no? no darle la naturaleza al problema porque son reflexiones sobre lo que podría ser sí ¿no? hay un if tal sí tal sí tal pero eso está muy alejado de la realidad que es la Unión Europea y de la realidad que puede ser la Unión Europea en un corto incluso medio incluso medio largo plazo entre otras cosas porque este es un proceso de construcción que no tiene nada que ver con la construcción de los Estados Unidos de América que tantas veces se ha utilizado de una manera pues precipitada y sin fundamento para hablar de los Estados Unidos de Europa los Estados Unidos de Europa se construyen sobre la base de Estados existentes y los Estados Unidos de América se constituían sobre unidades sobre grupos de personas venidas normalmente de Europa que trataban de construirse y tuvieron que organizarse de una manera crecientemente más integrada hasta convertirse en un verdadero Estado en este caso pues un Estado Federal en ese caso pero esto es otra cosa completamente distinta las identidades de cada uno de los que componemos como personas la Unión Europea están fundamentalmente vinculadas a nuestros Estados Naciones a nuestro país nosotros somos españoles antes que europeos los alemanes todavía mucho más alemanes antes que europeos y casi todos todavía mucho más de su de su país que bueno todos pero digo en relación a nosotros una de las cosas que a mí me ha llamado desde el primer momento de la atención es la débil débil en cierto sentido por lo menos a la hora de manifestarla o a la hora de que se vea manifestada en lo que he dicho expresión de identidad con España que tenemos bueno por supuesto uno no tiene ninguna pero que tenemos todos frente alemanes franceses italianos digamos ingleses también pero estonios eslovenos lituanos en fin todos hay siempre un orgullo por la lengua un orgullo por el lugar del que se procede un orgullo que desde luego yo no digo que no tengamos pero que las manifestaciones siempre son mucho más taimadas mucho menos determinadas etcétera pero me he ido un poco del en relación a esto de el futuro que la comisión tendría que ser otra cosa que el consejo tendría que ser otra cosa y que el parlamento tendría que ser hay que dejar que las cosas sigan su curso y ya veremos donde llegamos pero esto no es una decisión constructivista que se puede hacer como tantas veces se ha planteado casi porque sí porque tiene que ser así el fin democrático hay que resolverlo y tal si es que no existe si es que la gente tampoco quiere más uno ve las encuestas nadie quiere dar mucho más poder al parlamento ni nadie quiere que se cambie la comisión lo que se quiere lo que se quiere y eso es la preocupación que a mí me parece que deberíamos de tener ahora es decir ¿cuál es el futuro de la Unión Europea? los objetivos de la Unión Europea desde su nacimiento son la paz la libertad y la prosperidad y para mantener la paz para mantener la libertad y para seguir avanzando en la prosperidad ¿dónde hay que focalizarse ahora? si el tema es que ahora hay que tener una política muy focalizada en relación a este mundo global que estamos viviendo es decir ¿dónde tiene que estar la acción común de la Unión Europea? en la seguridad en la migración en los temas de transformación digital en la industria Europa tiene que tener una política industrial ambiciosa competitiva en el mundo la industria europea y si eso se viene abajo pues se nos va a acabar el único recurso competitivo realmente importante que tenemos tenemos un ámbito de 500 millones de personas hemos ido desarrollando a trancas y barrancas aunque quede mucho un mercado unitario que tiene las economías de escala necesarias para desarrollar toda la inversión que necesita la transformación digital el desarrollo de las tecnologías digitales más avanzadas tenemos unos recursos ahí que están todavía vivos y que se tendrían que encauzar en la dirección de convertir a la economía europea en una economía digital realmente competitiva en el mundo la base industrial para eso creo que es fundamental es decir que los problemas que tiene que plantear la comisión que se tiene que plantear el parlamento y el consejo tienen que estar basados en esos tres ejes de paz de libertad y de prosperidad y el eje de la prosperidad es muy importante también definirlo y saber donde te tienes que focalizar porque si no vas desarrollando un sinfín de actuaciones que se hacen muchas veces mucho mejor en los propios estados están dentro del principio de subsidiariedad muchas veces pero que muchas veces se ha entrometido la comisión y el parlamento en regular lo último de lo regulable y lo que habría que hacer es acertar en la definición de aquello en lo que verdaderamente hay que focalizarse para conseguir esos objetivos generales que dan fundamento a la Unión Europea desde sus inuncios y que hoy la hacen como decía antes al principio más necesaria que nunca el valor añadido europeo para el futuro de todos nosotros y de todos nuestros países es absolutamente decisivo muchas gracias profesor curioso porque los italianos tienen hoy tres cargos importantes presidente del parlamento europeo el presidente del banco central y la comisaria de la defensa y asuntos exteriores y no van a tener nada creo la próxima vez creo que sea justo que no tengan nada eso es algo que el gobierno merece segundo es verdad que hay un problema de top jobs como Ana Martí que deben ser redistribuidos pero hay algunas reglas como puedo decir informales que todos conocemos es decir las reglas de los gobiernos de coalición eso conocemos el consejo puede nombrar los jefes de gobierno dentro del consejo nombran un comisario pero saben que el comisario debe ser aprobado o rechazado por el parlamento europeo entonces un jefe de gobierno inteligente hay jefes de gobierno inteligentes si deciden cual es el comisario que desean hablan con el presidente de la comisión del parlamento saber si la comisión es interesada tiene objeciones tiene reservas entonces es un procedimiento complejo pero necesario y que entonces es un procedimiento triangular el jefe de gobierno el parlamento el comisario las personalidades de los comisarios son importantes no la ideología las personalidades porque si el gobierno es lo menos nombra un comisario al medio ambiente el comisario al medio ambiente no importa que sea de derecha o de izquierda debe conocer el medio ambiente debe tener experiencia precedentes con el medio ambiente debe tener una biografía profesional que diga que el hombre o la mujer conoce algo sobre el cambio climático y todo eso creo que eso sea muy importante sabemos que es una relación triangular debemos comunicar la complejidad de la formación de los gobiernos parlamentarios pero los españoles conocen muy bien como complejo construir un gobierno de coalición los italianos también hemos hecho todos los tipos posibles de coaliciones mínima ganadora como se dice oversize no se como se dice de minoría gobierno de tecnócratas que no fueron tecnócratas gobierno técnicos que se puede decir gobierno de dos partidos tres partidos cuatro partidos cinco partidos hay un gobierno de dos partidos el jefe de gobierno no pertenece ni al movimiento sin cristal ni a la rega entonces la como puedo decir la ventaja excepcional de los gobiernos parlamentarios es su flexibilidad son muy flexibles pueden acomodar muchas cosas muchas diferencias de opiniones muchos elementos necesarios para sobrevivir y para funcionar entonces relación triangular el parlamento tiene mucho mucho más poder hoy que ayer porque es un momento es el parlamento puede comunicar creo que de una manera un poco de comunicación existe ya que no va a aceptar simplemente el hombre o la mujer que el consejo nombra como presidente como presidente de la comisión debe tener algunas calidades algunos elementos que el parlamento considera importantes entonces creo que no sea un problema de teoría es un problema yo diría funcionalidad y de representación último todo eso insisto sobre la comunicación porque eso me parece muy importante es decir no debe parecer a los ciudadanos y a los sectores europeos que eso es algo que las élites hacen sin tener en cuenta lo que han aprendido durante la campaña electoral creo que debe debe ser claro que el consejo el parlamento intentan identificar las personas que pueden representar la la llamo la nueva Europa la Europa de hoy y creo que eso sea algo que nosotros debemos comunicar que es un momento importante que los cargos que van a ser nombrados son cargos muy importantes es que el futuro de Europa defiende de las personas que van a ser nombradas aquí hay algo pero eso es una observación marginal lo que desaparecido de la esfera pública europea son los intelectuales no hay grandes intelectuales europeos eso es un verdadero problema en el pasado tenía algunos grandes intelectuales hoy probablemente el último grande intelectual europeo es Habermas pero no hay no hay otro que hablan sobre Europa que tienen posiciones que tienen un pensamiento verdaderamente europeo creo que eso es el verdadero problema hoy de la esfera pública europea muchísimas gracias es realmente fascinante sus análisis el tiempo apremia en particular porque el señor Aaron Crespo que ha llegado de Madrid a las 5 y tiene que coger el ave de las 9 y media para regresar a Madrid me gustaría saber más sobre cómo se declina la acción pública europea en este mundo global pero vamos a ceder la palabra al menos a la audiencia para formular una o dos preguntas muy concisas muy breves también vamos a ver que sean breves en las en las respuestas porque tendríamos que acabar no mucho más allá de las 20-30 si se pueden presentar así sabemos si hola buenas aves soy Miguel de Cuadras soy miembro de la ley europea cooperativa economica yo quería preguntar bueno una cosa que es evidente para todos que lo han mencionado un poco de pasada pero quiere desarrollarse un poco el problema en las migraciones o sea es un grave problema en cuanto a las crisis europeas ya no significa la cultura lo que puede significar la cultura europea pues un pequeño esbozo lo que significa bueno lo imaginamos el problema de las migraciones en la unión europea y cómo se afrontan si van a estar las órdenes siempre abiertas que no van a estar pero bueno hasta qué punto cuál va a ser el cupo de aceptación de gente muchas gracias quizá vamos a reconectar unas cuantas preguntas para no focalizarse en una política específica aquí hay una pregunta sí buenas tardes Carlos Pascual mi nombre pregunta rápida clara y directa qué se puede hacer desde su responsabilidad para volver a ilusionar el proyecto europeo alguna pregunta más gracias yo querría hacer una pregunta de imposible respuesta qué pensáis que puede pasar con el Brexit recaerá al final el artículo 49 porque yo creo que es la única solución que puede pasar que decaiga el 1 de octubre en fin no saldrá a Gran Bretaña porque hay las personas que quieren cobrar allí incluso Farage etc al final decaerá no habrá la solución qué pensaréis muchas gracias pues doy la palabra a Lady First pues nada sobre todo la de las migraciones como no puede ser una respuesta cortita pues bueno el profesor Pascual nos señalaba antes que la intervención en los países de orígenes y que desde los países de orígenes el tema revierta en una en a largo plazo ¿no? en otro en un fenómeno distinto y que no emita tanta gente o que digamos que no haya tanta gente que sale afuera ese tipo de intervención es fundamental pero sobre todo hay una cosa que es muy importante desde el punto de vista de la acción común la acción común en este caso es tan absolutamente decisiva que si no la hay lo que se cierran son las fronteras interiores otra vez es decir si no hay una política común respecto de las fronteras exteriores lo que acaban cerrándose otra vez son las fronteras interiores porque no es posible mantener una situación exterior en la que cada uno haga lo que le parezca oportuno sin que eso no revierta en uno de los grandes logros que ha sido la libre circulación de personas y bienes y servicios o sea que hay una correlación directa con lo cual ese sería el tema el tema del Brexit vamos a verlo o sea este también tampoco tiene una posibilidad de contestar en cortito el tema del Brexit hay un deadline ahí que es el 71 de octubre vamos a ver de cómo se resuelve la crisis del partido conservador yo soy de la opinión de que esto no necesariamente no hay antecedentes que esto se vaya de verdad a resolver esta vez es probable que continúe la situación y que continúe en la Unión Europea hasta que encuentren una tal de hecho había un acuerdo para que no se saliera nunca sin acuerdo es decir que se votó que no era obligatorio pero en fin era una decisión que tomó en Westminster en la última decisión conjunto de decisiones que tomaron sobre sobre esto y bueno y ya lo demás no sé si hay otra pregunta lo dejo para gracias mi posición sobre Brexit es que los hombres blancos blancos de Manchester en Liverpool dejan la Unión Europea todos los que viven en Londres en Edinburgh permanecen en la Unión Europea y los dos equipos Manchester United de Liverpool no pueden jugar en la Champions League de Europa porque debe existir una sanción contra los hombres blancos de Liverpool en Manchester el problema de la migración es un problema que no es no es el producto de la Unión Europea pero tiene algo muy importante dentro de sí mismo es decir es un grande homenaje que los hombres y las mujeres de África de Medio Oriente hacen a la Unión Europea creen que pueden vivir una vida mejor que sus hijos y hijas pueden vivir una vida mejor en Europa que en África y en Medio Oriente entonces hacen un homenaje muy importante a la Unión Europea que creo que sea necesario decir con mucha claridad que es un grande espacio de libertad de derechos y de prosperidad también entonces eso debería ser el mensaje a enviar a los europeos los migrantes nos hacen un grande homenaje segundo es verdad que los migrantes son necesarios a la economía europea las tendencias demográficas dicen que necesitamos los migrantes entonces debemos discutir cómo recibir y cómo el verbo no me gusta pero cómo integrar cómo acoger último elemento Brexit no creo que es un fenómeno que se puede concluir muy rápidamente pero otra vez no es un problema de la Unión Europea es un problema de los ingleses los ingleses no han verdaderamente creído en la Unión Europea nunca nunca hay una paradoja aquí los mejores estudios libros análisis sobre la Unión Europea han sido producidos por los británicos publicados por Oxford University Black Cambridge University Routh tienen muchísimas informaciones los políticos ingleses británicos no responsables porque no han producto una campaña electoral de explicación de lo que Europa verdaderamente es y de lo que no puede ser y hoy hay Trump que dice que Brexit es una cosa muy buena que Boris Johnson es un hombre excepcional tenemos tenemos una relación espectacular con Gran Bretaña si Gran Bretaña deja la Unión Europea debemos tener en cuenta lo que dice Trump y es verdad que no que la próxima vez es decir el 5 o 6 de noviembre del 2020 no debemos tener en cuenta Trump en el mundo migraciones lo digo en Cataluña que es una sociedad que se ha hecho a partir de la emigración modernamente bueno pero ahora no es emigrante bueno entonces Kofi Annan siendo secretario general de la ONU vino al Parlamento Europeo quizá está Pilar y dijo en 2004-2005 dijo a ustedes para mantener su capacidad productiva les hacen falta 40 o 50 millones de inmigrantes de aquella no hubo aplauso eh pitos y palmas más o menos nada bueno nosotros necesitamos lo que hemos hecho con una política independiente vamos que no es solo de un gobierno sino que ha sido una política muy capilar y que yo creo que es un modelo que la comisión no tiene muy en cuenta bueno tenemos eso sí si tenemos un espacio interno que es Schengen tenemos que tener una política de inmigración común eso es una cosa de inmigración y de asilo eh y lo digo en un país que también los demócratas han vivido gracias a la solidaridad mucho tiempo esto el Brexit los británicos no se irán nunca han estado hablando del Brexit tres años se han presentado a las elecciones y siguen en el Parlamento Europeo y el problema y lo digo tú los conoces y Pilar también el problema es que no te desmantelen lo tuyo eh que que de eso saben bastante de defender bien sus intereses yo además yo no soy partidario en el mundo actual de perder un socio incómodo como pasa en todas las familias no es una cosa nueva yo le dije a Juncker le dije en enero porque me dijo esto de ah no el Instagram lo invitaron entonces le dije a Juncker le dije vengo de hablar con la May y le dije mira esto es como las comidas de la vida tú tienes al cuñado con el que no te hablas la suegra o suegro tal el primo que no le soportas que le debe dinero no acobotas a nadie nos volverás a ver el año que viene o sea los británicos están ahí y no oye han participado en las elecciones y están y jugarán el partido hasta el minuto 95 por lo menos o sea que ya veremos ya veremos y luego ilusión yo ahí solo puedo decir una cosa que decía muy a menudo Pierre Ruy que era el que era la mano derecha de Jean Monnet que era un profesor un normalian hiponomista judío que había estado discriminado por Vichy que es el que escribió el tratado de Roma de la cruz a la raya y que era el que escribió también en gran medida la declaración suman y decía una cosa decía yo cada vez que puedo hacer algo por Europa lo hago o sea porque es la causa más noble para nosotros y para la humanidad con estas palabras muchísimas gracias la verdad es que podríamos concluir que en el fondo creo que estamos todos de acuerdo de que la unión propia vale la pena y que la mejor manera de darse cuenta de que vale la pena es mirar la mirada hacia atrás como acaba de recordar yo les recomiendo la lectura de un libro del 2013 que publicó Jell que es de que también se convirtió en la mano derecha de Van Montpuy que es como un continente se convirtió en una unión con sus oscilaciones con este movimiento con esta complejidad pero al fin y al cabo y también como recordaba la verdad y Castillo la paz la prosperidad y la libertad la tenemos en Europa gracias a esta construcción política nueva tenemos que acabar agradecer de nuevo a los ponentes para nosotros es un privilegio realmente por parte del Club Tocqueville haber podido celebrar este acto agradecer también a la audiencia también agradecer al Parlamento Europeo la oficina en Barcelona y a su director que está ahí es discretamente sentado pero sin él este acto no se hubiera podido celebrar y no puedo sino acabar haciendo un alegato en favor del Club Tocqueville porque al fin y al cabo los que ya son socios los que a lo mejor hoy se harán socios y en todo caso a nuestros seguidores recordar que esto es una asociación privada basada en gentlemen agreements personas que vienen para hacernos el favor en el fondo nos prestan sus instalaciones el círculo de economía con el trabajo hoy la oficina del Parlamento Europeo por lo tanto agradecer a todas estas instituciones la ayuda que nos prestan y animarles a que visiten nuestra página web que vean lo que hacemos creo que somos un oasis en un desierto y que por lo tanto esto también merece la pena muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.